El 17 de noviembre del 2023, Playa Unión celebra su centenario y estamos realizando distintos proyectos para llevar a cabo para que justamente ese día celebremos este centenario como el balneario se lo merece. Y ya realizando los guiones correspondientes, los ilustrativos, los narrativos, los de logística y obviamente van a concluir en los diálogos de aquellos actos que van a componer esta película. Estamos haciendo la convocatoria porque tenemos tiempo como para poder empezar a trabajar, de sumar desde maquilladores, vestuaristas, actores, extras, distintos grupos de teatro, gente que nos pueda ayudar con la musicalización. Bueno, la sumatoria de la comunidad como para poder concretarla. Seguramente al final de año ya vamos a tener algunos rodajes, todo va a depender de lo que nos posibilite esta pandemia, justamente a lo que se apunta con este producto. Tratar de contarle las historias a los chicos, a los estudiantes, a los lugareños y a los que nos visitan, sobre el tema de cómo se fundó Playa Unión y quiénes fueron los pioneros para que hoy podamos disfrutar la playa como la disfrutamos. El 1923 en estos momentos se está restaurando ediliciamente, se está haciendo un reacomodamiento de la Secretaría de Hacienda al área de Cultura en Playa Unión para que cobres los impuestos como boca de expendio y quedaría la unidad fiscal número uno como museo 1923 en su totalidad. Se le están haciendo distintos acondicionamientos como para que todo aquello que esté ahí en ese lugar esté bien conservado. La idea es volverlo a abrir con esta renovación el 9 de julio.